¡Tonto! 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 Yo digo que es genial, pero es que en realidad les miento Parece que no hagan nada y la verdad es que no paro Cuando la gente me para todavía se me hace raro Claro que es raro si tu vida es pública Valora que para muchos nuestra música es única De todos modos el precio a pagar por triunfar en este lugar Es no conocer y ser conocido por todos ¡Súbelo! El precio es alto, más de lo que piensas Estoy hasta la polla de la gente interesada y de la prensa Entrevistas con revistas de niñatas Salgo con miedo a la calle por si alguna fan me mata Siéntate y piénsalo un rato Las niñas no son el problema, el problema son los niñazos Van de que te pueden y lo intentan en grupito Algunos ya salió escaldado por dársela temasito Estoy ardo de tener que ser simpático Aunque no apetezca, me enseñaran por la calle Y me incomoda aunque no lo parezca La pregunta del millón ¿Ese es el puto? No tía, solo se le parece Y es que hay que a la tonta Mejor trata bien a tu fiel seguidor ¿Quieres que te llame Cristiano o te llamo portador? Te anda un disco de oro Y le pese a quien le pese en el mundo del rap Eso no pueden decirlo todos Hablazorno dipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con... Lógicos y en realidad Cristiano importa Discuten por culpa del rap Hablazorno dipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con... Lógicos y en realidad Cristiano importa Discuten por culpa del rap La fama no trae nada bueno Estoy harto No tengo por qué aguantar ninguno de los dos extremos Acabaré hasta los huevos Deporta y del rap Dejar esto antes de perder a quien me importa De verdad Dejar esto Después de subir desde abajo Si es mi amor Tu pasión Mi hobby También tu trabajo Lo que gasté en Lebu Que fue el mejor dinero Invertido en mi vida Trabajé duro dos años Y ahora mira Llegué a la conclusión De que el dinero es lo de menos Lo que era pura pasión Es un infierno Ahora y no hay peros Todos me ven como un negocio Cuando miro a alguien Veo el símbolo del dólar En sus ojos La vida son negocios Y tu tiempo es en dinero Socio ¿Cómo vas a poder dejar Lo que más me quiero? No puedes Aunque sea lo que quieres De vez en cuando Hazlo por tus fans Por ti Por rap comando Las rubies más de la mitad No entienden de rap Ni lo valoran Nada más ven un físico Otra moda Es lo que se lleva ahora ¿No? Mi vida se ha arruinado Ya no puedo ir con mi novia Ni con mis amigos Casi a ningún lado Los divoys no lo valoran tampoco Lo están destruyendo Desde dentro Y te parece poco tú Vendiste tu intimidad Tuviste la oportunidad De elegir entre tu vida Personal o el rap El atorno adipolar Es mi enfermedad Tú no conoces mi doble Personalidad Tengo problemas Y con Lógicos Y en realidad Cristian importa Disculpe por culpa Del rap Otra atorno adipolar Es mi enfermedad Tú no conoces mi doble Personalidad Tengo problemas Y con Lógicos Y en realidad Cristian importa Disculpe por culpa Del rap Me voy a rapar Para que no me reconozcas Tu pelo marca mi estética Mejor no te lo rape Haré lo que quiera No interfieras No te interpongas Parecerá que quieras Parecerte a los demás rappers Yo no soy de autógrafos De fotos Ni de besos Si soñabas a carmisco Cuando estabas en la ESO Ya pero yo no quería todo esto Yo no quería todo esto Tú imbécil ¿De quién te estás burlando? Más Yo un MC No te considero Pero puedo hacer de ti Alguien verdadero Sé que solo pienso en mí Pero es que me quiero ¿Para qué voy a mentir Si todos queremos dinero? No quiero ser un personaje público Lo sé Muchos quieren entrar en mi círculo Por interés ¿Y qué esperabas? Tras el éxito y la fama Si unos quieren lo que tú Y otras llevarte a la cama Piensan que estoy forrado Y no tengo un puto duro Ojalá fuese así Para no volveros a ver más el culo No vives más No puedes quejarte Que más queda donde vayas Y te reconocen en todas partes Cuando me ven algunos dicen Ven, cántate algo No soy un mono de feria Así que miro con cara rara Y me largo Dejadme en paz Quiero intimidad Joder, esto es demasiado Pa' mí No sé si aguantaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!